¿O quieres hacer otro? No, sí, el del cuadrado. A ver, vamos a ver el inverso de un cuadrado en dos casos distintos. Pues, por ejemplo, vamos a hacer un caso aleatorio así, por ejemplo, que corte la figura y que pase por cualquier lado. Bueno, vamos a hacer que pase por el centro, para hacerlo así más interesante. Entonces esta línea pasa por el centro y ese cante el cuadrado, ¿vale? Bueno, y aquí en este caso, pues vamos a hacer una posición cualquiera del cuadrado, por ejemplo esta. Vamos a hacer que sea tangente aquí. Entonces pasa por aquí. Entonces hay que hacer el inverso de estos dos cuadrados, ¿vale? Entonces fíjate que el inverso de los puntos lo tenemos fácil. O sea, entonces nombramos los puntos A, B, C, D. Entonces el inverso de A unimos, perpendicular, bueno, tangente y perpendicular. Ahí tenemos A', ¿vale? El inverso de B, ¿qué pasa? Si hay muchos puntos nos podemos equivocar con facilidad, pero bueno. Tangente y perpendicular. Ahí está, B'. El inverso de C, tangente y perpendicular. Esto pasaba por aquí. Entonces viene a parar aquí. ¿Vale? El de C, tangente y perpendicular. Cae aquí. C'. Y de prima, pues va a salir fuera, ¿no? Entonces hacemos lo contrario, perpendicular a esta línea y tangente cae aquí. Con lo cual ya tenemos que el inverso del punto D es este. D. ¿Vale? Bueno, ya tenemos los inversos de todos los puntos. Como es algo lioso, este tiene aquí su inverso. Este tiene aquí su inverso. El punto C que quedaba aquí tiene su inverso aquí. Y el punto D que quedaba aquí, pues tiene su inverso dentro. O sea, este tiene su inverso aquí. ¿Los veis todos, sí? Bueno, pues ya tenemos... Fíjate qué cosa más rara va a salir. Porque, claro, es un cuadrado. Entonces, será también otro cuadrado con lados curvos, ¿no? ¿Qué pasa? Que como este pasa por el centro, no. Este es el único que va a ser recto. Pero los demás van a ser todos curvos. Y pasan por esos puntos. Y sabemos que si una figura atraviesa la circunferencia de inversión... Imagínate esta figura. Bueno, pues la inversa atravesará también... Atravesará esta circunferencia. Y todos los puntos están alineados, ¿no? Con lo cual, si esto tiene forma de aba... Una aba que está atravesando esto será una aba más pequeña. La reflexión siempre por inversión va a ser una figura igual, más pequeña y más distorsionada hacia la circunferencia. Como si se comprimiera, ¿no? Igual que en un espejo, pues se comprime todo, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Y todos los puntos este alineado con este y con el centro, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo. Entonces habrá que ir haciendo circunferencia por circunferencia. Entonces tenemos ab. Claro, ya es fácil liarse. Hacemos la perpendicular. Hacemos la tangente. Y desde aquí la perpendicular. Entonces, como a y b están aquí, será una circunferencia que pasa por el centro y pasa por ahí por b. O sea que, como este punto cae aquí, será esta circunferencia. ¿Vale? Fíjate, pasa por ahí por b y por el centro de inversión. ¿De acuerdo? ¿Lo ves, no? Bueno. Otra línea, b, c. Pues lo mismo. Prolongamos la línea. Hacemos desde aquí la perpendicular. Entonces ya habría que utilizar varios papeles porque ya se lía uno. Entonces tangente, perpendicular. Debe pasar por b y por c y por el centro y debe pasar por este punto. Entonces será esta. O sea que ya tenemos la inversa de a, de a, b, esa prima, b prima. Pasa por el centro y es esta circunferencia. La de b, c pasa por b, c y pasa por el centro. La de c, d es ella misma y pasa por los inversos, ¿no? El inverso de este era este y el inverso de este era este. Y como corta aquí será una circunferencia, será una recta que también pasa por aquí, ¿no? O sea que será esta recta. Y tenemos que, fíjate bien, fíjate bien en cuáles son los puntos originales. Son este y este, el c y el d, ¿no? Pues aquí es esto y esto. Vamos a marcarlo en otro color. O sea que el inverso del punto c es este y d, d, es este. Por lo tanto, esta es la recta transformada de esto. O sea que este punto pasó para el interior y este punto para el exterior. Este arco b, c se transformó en esto. Ahora este otro, a, b, se transformó en esto. Y ahora el que nos falta es este, a, d. Vamos a ponerlo en otro, a lápiz, por ejemplo. Bueno, aquí no hay un lápiz que tenga picado. A ver, este azul. No, este era un lápiz. Bueno, este en azul. Tenemos esta línea, a, d. Hacemos por aquí la línea. Y vemos que corta en este punto, corta en este punto. Y debe pasar, como es una recta, debe ser una circunferencia que pasa por este punto, por este y por este punto. O sea que es esta circunferencia. Y pasa también por a, o sea que pasará por este punto. Pasará por todos esos, pasará por este. Y es esta circunferencia, ¿vale? Habría que hacerla bien, hacer las dos secantes y hacer las dos mediatrices. Y ahí tendríamos el centro de esa circunferencia, ¿vale? Con lo cual, tendríamos aquí esto, la inversa de esta línea, de esta línea que tenemos aquí. Pues decíamos que el punto A quedaba aquí, ¿no? Y ahora estábamos con esta línea, ¿no? Pues esta línea tiene su transformada en esta circunferencia, ¿no? Y como esta línea entra dentro, este trozo entra dentro, pues esto saldrá fuera. O sea que, no sé si me sigues, este es el centro de inversión. Esta es, esta es la recta, ¿no? Este es el punto que se transforma en sí mismo. Entonces tenemos, viene por aquí. Y teníamos entonces... Que el inverso de este punto es este, el inverso del cuadrado. Vamos a ponerlo así para verlo mejor. O sea que tenemos el cuadrado... Es este, ¿no? Y ahora la figura que va saliendo, pues como pasa por aquí, pues tiene que ser esta, todo por aquí. Y ahora nos faltaría la inversa de esta línea, ¿no? Entonces decíamos, D pasa por aquí. Claro, yo entiendo que esta línea, a lo mejor es una circunferencia, si calculamos bien la circunferencia, pasará por aquí. Y necesitamos el inverso de... A ver, ¿dónde queda el inverso de B? Queda aquí. Habría que hacer una por una, si no aquí es... O sea, tenemos la inversa de... De esto era de AB, ¿vale? Esto ya lo quitamos. O sea, esto es esto. La inversa de BC es esto, también lo tenemos. Estos están fuera, estos están dentro. Este está dentro y fuera, pues este también está dentro y fuera. Y entonces nos quedaría la inversa de este, que también está dentro y fuera. La inversa de lo que está aquí, de lo que está aquí dentro, pues aquí sale fuera. Entonces, bueno, claro, la clave sería que esto sería más pequeño. Haría algo así y pasaría por este punto. Haría algo así. Y pasaría por este punto. O sería más grande. No, tiene que pasar por... Porque esto pasa por A y por D. Entonces, bueno, pasaría por aquí, por aquí, por este punto. No sale algo distorsionado, pero bueno, es evidente que el cuadrilátero que se transforma es este, así. O sea, que hace algo así, así, una recta. Aquí teníamos ahora ya este arco. Y aquí, donde entra el cuadrado, aquí también entra. Y hace algo así. O sea, que ese sería el resultado final. O sea, que esta es la figura. Es muy lioso. Porque, vamos a ver, los puntos los calculas en un momento. A, B, C, D. Ahora bien, lo que es lioso es estas circunferencias que... Que, bueno, si lo hiciéramos una por una no pasaría nada. Lo haríamos rápido. Pero ya en el momento en que tenemos que unir puntos, y ahora tenemos que verificar cuáles son los puntos. El de A es A', vale, A', bien. El de este punto, de B, es B', bien. El de este punto, este lo llamamos C. Pues lo teníamos aquí. Entonces tenemos C', vale. Este es C, este es D. El de D sale fuera, como está dentro, sale fuera. D'. Y ahora, D' de... D, a ver, ¿cuál es D? D es, este está unido con A. Está dentro y está fuera. Entonces, fíjate, está fuera y está dentro. Aquí lo tenemos. Dentro y fuera. O sea, si esto está dentro y fuera, su inversa también lo está dentro y fuera, ¿no? Vale. Bueno, con esto. Este es más fácil, porque está todo fuera. Entonces va a quedar todo dentro. Sin más, ¿no? Entonces este ya sale rápido, ¿no? Creo yo, vamos. Vale, este sí, este. Al no meterse dentro es mucho más sencillo. En todo caso, hay programas que te hacen esto en el segundo. ¿Trabajas con alguno? Ciojebra, ¿no? Sí, pero en matiz más que no. Bueno, pues en dibujo esto te lo hacen un segundo. Entonces fíjate, esta recta, ¿qué será? Pues es tangente, pasa por aquí, es esta circunferencia. Vamos a hacerlo un poco más preciso para que no pase lo del anterior. Entonces esta es ya... La inversa de esta recta es esta. Vale, ya tenemos esto. Entonces si alineamos con este punto y alineamos con este punto, ya tenemos aquí, pues el inverso de este punto es este y de este punto es este. Vale, o sea, de A es A' de B es B'. Y ahora tenemos esto. Bueno, esto es secante, ¿no? También podemos hacer aquí, casi hacemos mejor la circunferencia. Pasa por este punto, pasa por este punto y pasa por el centro de inversión, ¿no? O sea que será esta. Vale. O sea, la inversa de esta recta es esta, pero no del cuadrilátero. Ojo con eso, ¿vale? Bueno, sería algo parecido a esto. O sea, la inversa de esta recta, de toda esta recta, es esta circunferencia. Pero a nosotros nos interesa. Tenemos este punto, a este punto lo llamamos B. Y tenemos hasta ahora A, B, se transforma en este segmento, ¿no? Fíjate que viene esta circunferencia, es esta, y dirías ahora tenemos esta, este punto es este, ¿vale? Aquí lo que nos interesa es esta recta. Y esta recta tiene aquí este segmento, ¿no? Y ahora estábamos con el punto C, ¿no? Entonces, tenemos la línea CB y habíamos hecho esto. Y entonces la línea CB nos daba esta circunferencia. Entonces tenemos que calcular C. C viene por aquí. Y vemos que este punto, en realidad, viene por aquí y corta aquí. Ya que la inversa de esta recta es esta circunferencia, ¿no? O sea que tenemos que C tiene su inverso aquí. C' este punto. Ya tenemos A, B y C. Ya solo nos queda el punto D. Entonces si hacemos la recta CD, perpendicular, tangente, perpendicular. Entonces será, de esta recta, si este es el centro, hemos hecho la unión, aquí la perpendicular, la tangente, viene hasta aquí. Y sería esta circunferencia, ¿no? Debe pasar también por B. No, B, C es esto. Bueno. A ver ahora si no nos liamos para la hora de seleccionar. Entonces tenemos la línea AD es esta. Vamos a ver. La línea D que no la calculamos. Entonces hacemos desde aquí la perpendicular, la tangente y la perpendicular. La inversa es esta. Debe pasar por ahí por D. Y D todavía no lo teníamos. Bueno, en todo caso, AD viene por aquí, tangente, por aquí. Debe pasar por A y debe pasar por el centro, ¿no? Y nada más, porque pasa por esto, o sea que es esta circunferencia. Y ahora D viene a parar aquí. O sea que queda aquí. Bueno, pues tenemos ahí ya el cuadrilátero, que es este. D tiene esta forma así, ¿no? Porque esto se puede decir que casi está en una diagonal, ¿no? Quedará algo más deformado de un lado que del otro. Pero fíjate que todos los puntos deben estar en concordancia. Por ejemplo, este es el punto D que queda aquí. Y entonces AD es esta circunferencia inversa de esta. No, perdón, AD inversa de esta, ¿no? Tal y como hicimos, ¿no? Entonces lo ideal sería ir haciendo colores. Por ejemplo, aquí poner un color rojo y decir, bueno, pues esta es la inversa de esa recta. Por lo tanto ya tenemos este trozo, ya que es desde A hasta D, ¿no? De aquí a aquí. Luego tenemos, esta es la inversa de esta. Entonces ya tenemos que, como es de A a B, y alineamos los dos puntos, pues era este trozo. ¿Vale? Vale, ahora tenemos AB y ahora BC. BC es esta. Entonces pasa por este punto y este. Es este trozo, ¿no? Y por último nos queda la unión de B. No, la unión de C y de D es esta. Entonces tangente, perpendicular, es esta. Es este trozo. Con lo cual sale algo parecido a esto. O sea que esta forma es la inversa de esta. Que viene siendo muy lógico. O si esta es la circunferencia de autoinversión, que esto se transforme en esto. No. Gracias.